No hay lagartos ni nada, ni serpientes ni nada, hay cosas de agua, serpientes de agua si hay, pero son ratoneras, de hecho ni las molestan, son chicas, hay grandes, pero la verdad es que son un beneficio para todo el ecosistema, la verdad ni siquiera, no las ves, es muy raro que las vayas a ver este, de hecho se encuentran así, hay mucha ave y hay mucha ave rapaz, de hecho de los 7 sopilotes que hay en México, 4 viven aquí, 4 o 6 viven en este lugar, entonces empieza el día y salen las aves a volar y todo lo que es rastrero sale volando enseguida, se esconde todo. Soledad Oye los colmillos que tiene Si te muerde Si, si te atontas No muerde, si lo quieren tocar nada más no le toque la cabeza No tocarle la cabeza Está calientito Tócalo, está calientito Si, estoy sintiendo su rabo en la cola, me la puso justo aquí Que hermoso, animado ¿Quieres tomar tu foto? Si Estoy tomando video, no? Video, ajá Eres hermoso, Max Pero cuando quieras doblar Aquí un lado Es como dirigirlo, es que quiero por allá Max, está rico, Max Ya, se acabó Adiós Curvay Andale tú Pásale 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 ¿Cómo te llamas? Max Max Hola, Max Max No, Max con X Suelta la siguiente ¿Ven cuál se tiene en la mano? Ándale Ahorita, ya como que se lo está comiendo más suavecito Más despacio, ya se le pasó tanto el hambre No voy a agarrar mi pierna, tú No, porque le da bien ese pescado Más despacio Tienes hermoso, bebé Adiós ¿Quién quiere agua? ¿Déje? Gracias Ah, sí, gracias Este es todo tapado No hay como, o sea, sin los apoyos de dinero Qué belleza ¿Todo el día está comiendo? ¿Todo el día está comiendo? Sí, señora ¿Y dónde compras el pescado? Traigo jodido a todo el pueblo Mira cómo se arrastra, se talla ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!